A ver chavales, vídeo de hoy y diréis, ¿qué es lo que va a pasar? Ni puta idea, tal cual, ni puta idea. Os lo puedo decir más alto, pero no más claro. ¡Ni puta idea! Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. Como ya sabéis, hace unos cuantos días nos cayó este Karambit tradicional el cual le tengo mucho aprecio y he estado jugando con él desde que me cayó. El tema y lo que he estado meditando últimamente es que cuerpo a cuerpo tengo dos cuchillos que me compré hace mucho tiempo y que mantengo en el inventario porque a mí personalmente me molan y era con los que jugaba. Y bueno, pues, desde que me cayó, honestamente, no he vuelto a tocar ninguno de estos dos. Pero tengo que decir que el Karambit tradicional me hizo mucha ilusión que me cayera. La Meca Industries... ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ay, buh! ¡Dios! ¡Karambit! ¡Karambit! Pues sí, la ilusión fue la polla, pero no es mi Karambit favorito. Así que, viendo que en pistolas tengo esta USPS que está en recién fabricado con sus 1244 bajas, pero... Y trago saliva... No es mi USPS favorita. Aquí está. Esta. Esta es mi USPS favorita. Kill Confirmed, muerte confirmada con StatTrak. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Para conseguir este arma necesitamos hacer un contrato y que salga bien. Aquí es donde entra en juego lo del cuchillo, porque, claro, no os he explicado lo del cuchillo porque me salga a mí del cipote. Lo que voy a hacer es vender el cuchillo. No sé si me voy a arrepentir, la verdad. Os lo diré al final del vídeo. Vale, como veis, este cuchillo se vende a 425, 500 pavos. Lo vamos a poner a 380 euros. El que lo compra va a ser una persona muy feliz porque a mí solo me van a llegar 330 euros. Confirmamos selección. 12,45, 342 euros. Lo hemos vendido. Ya está vendido. Julián, no hay marcha atrás. Hierro grande. Recién fabricado. 28 pavos cada arma. Comprar. Aceptar. Comprar. Comprar. Acepto, acepto. Comprar. Hostia, la estampada puede ser vastísima. Lo estoy pensando yo ahora mismo y cuidado al susto. Tenemos 5 Vihiron. Hierro grande. En recién fabricado. Todos y cada uno de ellos. 2, 3, 4 y 5. Y nos faltan 5 armas. Que aquí es donde viene el dolor de pecho. La más barata es esta. Una. Madre mía, qué dolor de pecho. Muchos meses después. ¿Qué más me puede caer? Aliento de dragón o M4 picadura de avispa. Este vídeo es algo bastante más especial de lo que vosotros pensáis. Porque vosotros diréis, bueno, es un contrato. Pensad que aquí está la mitad de mi carambit. El cual lo he vendido por 380. Que nos cae la USPS. Muerte confirmada. Ganamos mucho dinero porque cuesta 500 euros. Que cae la espiral dorada. Vamos a llorar. Pero ese no es el lado malo. Como caiga el aliento de dragón o la picadura de avispa. Los lloros son gordos. 3. Es que ya no se puede ni firmar. O sea, es darle a continuar y te salta. Y como me caiga, es que hay un 25%. Es que no es muy alto. Es que no es muy alto. Es que no está claro. No está nada claro. Se viene. Y lo mejor de todo es que le voy a dar la oportunidad de jugar un deadmatch con el arma que me toque. ¿Qué pasa? Que si me toca la OSP van a ser risas. Va a quedar muy mal el deadmatch. Pero voy a estar muy contento. Eso sí, como me caiga. La matapatos o la M4. O, en su defecto, la otra M4. Voy a estar jugando un deadmatch. Probablemente volando, pero muy triste. 3, 2, 1. ¡Vamos! Picadura de avispa. Vamos. El carambit lore. Ahí está. Bueno, a ver. Cuesta 110 euros. Hemos perdido dinero. Hemos perdido mucho dinero. ¡Cago en mi puta madre, tío! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Ole! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya estampada, chico! ¡De verdad! No tengo ganas de jugar. No me apetece jugar. Me apetece irme a la calle a tomar el sol, quemarme y que me caiga un meteorito. Lo mejor de todo es que no me he cambiado el cuchillo. Y llevo esa mierda. ¡Dime! ¡Marí! ¿Qué? ¿Tú me quieres? Sí. ¿Mucho? Sí. Vale, gracias. Siempre me quedará el amor de ella, chicos. Supongo que se habrá rayado, ¿no? Estará pensando si se ha echado a otra. Tiene dudas. Saltando. Saltando. Toto muerto saltando. Dame otro nosco, si tiene huevos. Te he pillado, ¿eh? Ahora ya no saltas. Ya no putos altas, ¿eh? Puta cerda asquerosa, hijo de la gran puta. ¡No, no, no! Chavales. Que lo pongo para mayores de 18 años. Que a mí me da igual. Que a mí me da igual. Que yo lo pongo para mayores de 18 años. Pero aquí yo me cago en todo el copón tranquilamente. Del tirón. ¿Cómo mata la M4? Madre mía. Yo que sé, hijo. Yo no me fijo contra quien juego, os lo juro. Dios. Hola. He quedado retratado. Toma triple. Va a ti, va a tu prima. ¡Eh, eh! ¡Mario! ¿Qué haces, Mario? Pero, ¿cómo? Sin vergüenza. Es una locura. ¿Dónde está Mario? Mario. Mario, escúchame. Mario, escúchame bien. Toma, cerda. Mario solo está pasando muy bien conmigo. Estoy fallando. Estoy fallón, ¿eh? Estoy fallón. Víctor Suelo. Todo españoles. Ahí mi niño. Fallo, fallo. Y tengo otro. Katrina. Voy a celebrarlo como si estuviera loco. A ver, hay que celebrar el contrario, ¿no? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué estáis haciendo? Me había aparecido. Voy el primero. Cuidado. Cuidado con esa. Es que eso tiene que dolar. No te lo hagan, eh. Eso también, chapi. He fallado todo. Pero eso no quiere decir que la segunda vez lo vaya a fallar también. Qué buena, tío. Vuelvo, vuelvo. No hay dos sin tres. No hay dos sin tres. Vale, vienen por la espalda. Si lo estás oyendo, bro. Otro. Ey, muy buenas. No, no, no. Eso no me gusta. A mí no me gusta. Mario se lo está pasando de puta madre, hermano. Te falló todo. Te falló todo, Mario. Mario, te falló todo. Ven. Tres, dos, uno. Aquí está pillando todo el mundo. Estoy un poquito... Supongo que... Es la tristeza del momento, ¿no? Que podría estar jugando aquí con una USPS. Kill confirme de 400 euros. Y estoy jugando con un... A ver. Un ñordo, no. Pero que cuesta 100. Que cuesta 100. Que me ha salido caro el carambit. ¿Por qué fallo todo de lejos? 77 en tres. ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? ¿Dónde me he dejado el line? ¿En el contrato también? Se me ha ido... Lo que te digo, falló todo. El all-in. Pero, eh. Ante todo, motivación. Estoy hiper mega ultra mierda, eh. Que luego de repente aparezco y hago esto. Son tres, son tres, son tres. Son tres. Te vi, te vi, te vi, te olisque. Madre mía, qué manera de oler. Hola. Hola. Mario. Mario. Escúchame, te lo juro. Eres el único que me está matando aquí. Pero muchas veces, eh. Te lo estás pasando de puta madre. Mario. Mario. Ya vale. Corta, tío. No, no, te lo juro. Me está humillando. No, no. Al que le fallo todo. Lleva a Poker Hacks. Este pavo lleva a Poker Hacks. Que igual luego no mata a nadie más. Pero aquí está. Víctor. No mato a Mario. Es que estoy preparado para celebrarlo. Víctor, otra vez. Pobrecito mío. Llevo racha de 5. ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? Que estoy intratable ahora mismo. ¡Toma, Mario! ¡Jódete! 50, 50. Se vienen. Hay que hacerlo rápido. Hay que seguir pillando perturbados como si no estuvieran en ningún lado. Lo hago rápido y me lucro. Me lucro. Uno más me llevo. ¡Vamos! Y, chavales, un placer. Nos vemos. Cuidaros. Chao, chao. Chavales, espero que os haya molado un montón el vídeo. A pesar de que, sí, la estampada ha estado ahí, ya sabéis que volverá como siempre. Y, por supuesto, un segundo intento. Nunca me rindo. Sí que es cierto que la estampada ha sido gorda. Y ya no solo la estampada, de verdad. El perder un poco de dinero haciendo contratos. Y, al fin y al cabo, es un vídeo duelo en el pecho, pero no tanto como vender un objeto. El cual te ha salido de una caja que le tienes especial ilusión, especial cariño, de alguna manera. Y se nos ha pirado. Se nos ha pirado. Recordaros, como siempre, chicos, dos cosas muy importantes. Tengáis en la descripción el link de Skin Club. La intro que habéis visto al principio. 10% de descuento en las tres primeras cajas que compréis de cualquier... De cualquiera. Que era de la página. Solo desde el link. Y lo segundo, y no menos importante. Link de Facebook. Bueno, todas las tardes. No, pero casi todas las tardes. Cuando estamos en directo. Deja tu me gusta en la página. En el vídeo también. Suscríbete, por supuesto. Pero deja tu me gusta en la página para saber cuando estamos en directo. Mil besos para todos. Y hasta la próxima. ¡Valeos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!